A eso de las 4 de la mañana del 25 de septiembre, fue detenido el ciudadano Roger Alexander Espinoza Méndez, de 24 años de edad, en su casa de habitación ubicada en Tipitapa. Personas encapuchadas irrumpieron por la fuerza en la vivienda del detenido, propinándole una golpiza. Además, le sustrajeron supuestamente la cantidad de 50.000 córdobas, según denunció la familia. Te rompieron todos los enseres de la casa, roperos, buscando armas, decían ellos. Y entonces él pidió que a su esposa y a sus niñas, porque tienen dos niñas y la pequeña de año y medio. Entonces dijo él que no las tocaran, entonces las hicieron a un lado, se lo llevaron al patio, lo golpearon y le dijeron que tenés que cantar y vos vas a cantar, vas a chipotear, vas a chipotear, ahí vas a ver. También quiero decirles que me les pusieron choques eléctricos, aparte que me lo golpearon, le pusieron choques eléctricos. De acuerdo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, esta detención fue totalmente arbitraria, ya que el allanamiento no cumplió con los procedimientos de ley. No se presentó orden de captura y el operativo se realizó fuera del horario que establece la normativa. La ley establece que la detención, claro, siguiendo los procedimientos legales, orden judicial para allanar, para detener, pues deben hacerse entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Sí se pueden hacer allanamiento y detención en situaciones muy particulares, ante delitos graves, que haya sospecha fuerte, que hay una situación de contaminación de la prueba, etcétera, etcétera. Pero este caso no califica. A él desde hace mucho tiempo le vienen dando seguimiento. Su mamá en su denuncia no expresaba de que en su casa, desde hace tiempo, había estado siendo vigilada. Pues los vecinos le expresaron que andaban motorizados, que permanecían cercanos al domicilio. Como todos ciudadanos tenemos derecho a andar en las marchas. Si él decidió andar en las marchas, eso nadie se lo impide, porque en la Constitución no te dicen de que vos no podés marchar. Uno tiene derecho, eso es parte de un derecho. Ahora, quiero poner en conocimiento que a él le dio derrame. Es un joven de 29 años, pero es hipertenso. Él tiene que tomar una pastilla para su presión y una vitamina, porque a él se le inflama, él se inflama total. Y esta presión que debe estar pasando, si no tuvieron piedad delante de su esposa y sus niñas, agredirlo, ¿cómo no van a tener piedad en el lugar donde está? Junto a Roger Alexander Espinosa, también fue detenido Lester Morales con cuño de este. De acuerdo a su familia, hace ocho días había recibido amenazas a través de una llamada telefónica de un número desconocido. Cualquira Chavarría, Vos TV.